Bueno, en otro orden de cosas, ayer fui al programa de Marcela Tiner. ¿Qué tal estuvo? Bien, y en un momento me preguntaron, yo estaba a Julia Cenco enfrente mío, y yo empecé a hablar de Cristina, y entonces como ella es kirchnerista, me dice, yo no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer que sí, y se agarraba la cabeza. Que siempre terminemos hablando de Cristina, y digo, mira, Julia, es una excelente cantante. Siempre que se habla de corrupción, el emblema de la corrupción en la Argentina, se llama Cristina Kirchner, de hecho, hoy no tendría que hablar en el Instituto de Patria, hoy tendría que hablar en Comagoropí, porque ya que es tan locuaz para hablar en la tele, tendría que ir a hablar adelante de Bonadio. Entonces yo pensaba, ¿no? Julia Cenco, una chica que canta tan bien, que tiene una trayectoria, ¿cómo la pueden haber engañado tanto? Y vos sabés que en un momento, el discurso, está grabado, en un momento del discurso me di cuenta de algo que es terrible. Les han vendido tanto el relato, y además, los que han comprado el relato, se han preocupado tan poco en estudiarlo, que hablamos de los desaparecidos, ¿no? Que dije, que a Maldonado ahora lo estamos buscando, la justicia, y lo que no lo buscamos de entrada, porque nos dimos cuenta que era un artilugio político, para tratar de, cuando Cristina vio que esto no le sumaba, a la mierda a Maldonado, vamos a la de Máximo. Y ahora, los que nunca buscamos a Maldonado, estamos buscando porque nos preocupa un desaparecido en democracia. Entonces, aquel tema de López, y dice, bueno, pero López es distinto, hay desaparecidos distintos, no, porque López después apareció. Y la mujerita no sabía que López no apareció jamás. Es otra desaparecida. Entonces, digo, se ve que el relato kirchnerista, que ha generado un sinnúmero de fanáticos, y yo creo que Cristina, si mañana quiere, puede llegar a ser lo de Guyana. Un día le dice, envenenémonos todos juntos, y se matan todos juntos en Plaza de Maldonado. Yo creo que el fanatismo y la estupidez que le ha metido en la cabeza a la gente, gente inteligente, compañeros míos inteligentes, gente que yo lo hacía bastante coherente, compraron el pedacito del relato que la porota le vendió. Ese pedacito del relato de que López, no, pero López distinto porque apareció. Nunca te enteraste, hermana, que no apareció nunca López. Y yo le decía, y le explicaba en ese programa, que si el hijo de puta de Videla hubiera desaparecido, yo lo hubiera estado buscando. Porque, aunque sea para después juzgarlo y ahorcarlo, pero hay que buscarlo porque no nos podemos dar el lujo en la democracia, en la democracia de los Kirchner, en la democracia de los Macri, que haya un desaparecido. Y me da mucha gracia porque buscan a este chico, a Maldonado, desesperadamente, como no buscaron desesperadamente a López. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué lo llevó a que a López se lo olviden en 24 horas y a Maldonado lo sigan usando? Y cuando digo usando, es usando. Porque se lo sigue usando para tener horas de televisión, para tener votos, para hacer demagogia, de la más barreta y de la más barata. Se lo sigue usando. Bueno, esto es lo que quería decir esta mañana, que si somos inteligentes, tenemos que terminar y pensar lo que se dice. Ayer la doctora Rosenfeld dijo, no, yo no puedo hacerle una demanda a Babi, porque Babi va a tribunal y dice, es lo que yo pienso y listo, es la opinión de él. Además, hay videos, no es que yo acuso de algo que no se vio. Se hizo famoso. Entonces, digo, una profesional te dice eso y una persona que labura en un medio te acusa. Y te acusa y te pone en el... No, lo que pasa es que Belén es prostituta. No, lo que pasa es que no se equivocan. Y se equivocan feo. Se equivocan feo porque conmigo no hay que meterse. No porque yo sea peligroso, sino porque yo tengo el culo limpio. Y porque nunca entré por ninguna ventana, ningún canal ni a ninguna radio. Y porque además, en el caso de López y en el caso de Maldonado, yo viví esos años de la historia. Y era grande, y los estudié. Y entonces a mí no me podés vender que López apareció otro día y que Maldonado era un mapuche. Y mezclaron todo en dos minutos. Viste que los mapuches son buenos, que estos mapuches son malos. Y digo, qué poca docencia que hay de las cosas que no suceden. Nos quedamos con lo que nos vende el relato. Nos quedamos con lo que escuchamos. Si decimos que Maldonado era un cacique Siuk, salimos a decir que aparezca Siuk. No nos preocupamos, y ahí tiene que ver, y todo tiene que ver con todo, que un militante de esta generación es un consumidor de Guandanara y las botineras de hace 20 años. que se quedan en la cosa chiquita, que no se preocupan por usar internet, esa bendita internet que te lleva a ver como las famosas tiran el fideo, hacer un poco de búsqueda, de búsqueda, de lo que sucede con cada uno de los que entrevistas y lo que sucedió. Yo la escucho a Cristina Kirchner que miente como si todo hubiera empezado ayer. Y que vende un relato, y sigue vendiendo un relato, así le va a ir en las elecciones. Pero lo peor de todo es ver compañeros míos que son inteligentes, que son capaces, que por haberse subido dos veces al palco y haber cantado tres canciones, se creen que están benditos. Realmente, muchachos, sacudan la cabeza y dense cuenta que los han cagado hace años y que cuando ahora van a la tele o van a algún lado, hacen el ridículo cuando se enfrentan con alguien que sabe la verdad.